a los chicos a lo mejor hay alguien que les puede contar acá a los discos vino y dijo a los discos le tocó a José Luis Lodico uno de los siglos de los siglos, le mandamos un abrazo cuenta siempre, cuando le tocó jugar a él en la C jugaba el pasto, estaba fuera de la cancha si nadie se había asombrado por como estaba la institución él había llegado a la nueva probarse un año antes que yo con esa mala suerte de no poder quedar y hoy se encuentra con una institución totalmente distinta, entonces empezamos a recordar él me empezó a preguntar como había llegado acá, digo mira para que tengas idea, esas dos canchas donde están entrando la primera eran las de tierra el coordinador en ese momento, Carlos Romano apenas empezamos el entrenamiento todos barriamos la cancha y juntábamos 10 piedras por jugador y una vez que terminaba, lo mismo, 10 piedras para poder sacar y hacerla un poco más linda y él me decía, lo mismo que allá yo toda la vida jugué en zapatillas en cancha de tierra porque nunca jugué a el compasto y cuando llegué a la luz lo mismo teníamos un solo par de botines los cuales había que estirarlo y se rompían en la punta y tenías que ponerle punteras y hoy los pibes tienen el mejor botín la mejor cancha que está bien, digo yo que está bien que sea así pero hay que hacerle entender que para poder lograr eso antes que ellos hubo jugadores que la pasaron realmente mal que hubo jugadores que se tuvieron que poner la camiseta para que la luz no vuelva a Nacional B que si hoy la luz tiene dos canchas de sintético es porque seguramente los jugadores que han pasado han dejado algo entonces esto no se debe cortar esto debe continuar y que ellos tienen que ser protagonistas para que la luz siga estando mucho más arriba de lo que está el truco de Salomón en